Desde el punto de vista jurídico, esto ha de tener un análisis particular en cuanto a establecer responsabilidades directas y demás, seguramente. Lo que sí podemos decir desde la pediatría, obviamente, que está perfectamente demostrado que la ingestión de dióxido de cloro no tiene ningún efecto ni preventivo ni terapéutico para el COVID-19, que es un producto que se utiliza industrialmente, o para desinfección de superficies, pero no para la ingesta del ser humano. Eso se ha demostrado que no sirve y, por otro lado, se han descrito severos efectos colaterales. Ni que tampoco oxigena la sangre, doctor. No, al contrario. O sea, produce un trastorno en el transporte de la sangre porque modifica la hemoglobina, que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que es la responsable del transporte de oxígeno a los tejidos. Modifica, digo, actuando sobre la hemoglobina y compromete el transporte de oxígeno a los tejidos. O sea, Omar, no solo no es... Y no solo no es dañino, sino que tampoco es inocuo. Esto es dañino. Claro, absolutamente. Absolutamente es así. O sea, es algo diseñado para otro tipo de uso que podrá tener un efecto bactericida, viricida en superficies. Es como tomar un desinfectante de superficies, un aerosol o algo líquido que uno usa para limpiar superficies. No tiene nada que ver con la ingestión. Doctor, yo quería saber si usted tuvo algún caso de algún paciente o los padres de algún paciente que ingieran este producto, si escuchó justamente previo a la pandemia que alguien lo hacía, que alguien ejercía este tipo. No, no, realmente no, al menos que no me lo hayan confesado. Ustedes vieron que la relación con los pacientes en el consultorio se basa siempre en la confianza y en la empatía y transmitir los saberes que uno entiende son los mejores para su niño, las mejores informaciones, y los pacientes nos comunican, uno presume de la mayor parte de las cosas que hacen, pero muchas veces, tanto con esto como los test caseros, como otras cosas, digamos, que quizás sean menos inocuas, ¿no es cierto?, pero no lo confiesan directamente en el consultorio. Claro, ahora doctor... Vuelvo a repetir, no me lo han verbalizado ningún paciente. Por lo que usted describe con tanta rigurosidad respecto al dióxido de cloro, la ingesta que hizo Viviana Canosa en Cámara, debió haberle generado un perjuicio en su salud, y sin embargo entiendo que esto no ocurrió. Claro, ¿saben lo que pasa fundamentalmente? Que existe una gran diferencia entre la susceptibilidad a la intoxicación de un niño con respecto a los adultos. Hay dos factores fundamentales. Uno de ellos es el menor peso corporal, de manera tal que el principio activo que entra al organismo por peso corporal es una dosis mucho mayor, y por otro lado la inmadurez metabólica que muchas veces tienen los niños por déficit de algunas enzimas, que son las responsables de degradar ese producto, o sea que el producto queda más tiempo en el organismo. Tal cual, tal cual, doctor. Entonces son dos cosas distintas realmente. Muchas gracias por su explicación. Yo les agradezco, y esto, el metamensaje básicamente es no a la automedicación, ni con fármacos, ni tampoco con cosas caseras. Ese es el mensaje más importante. Clarísimo.